Por Dios, el nivel de fuera de la auto que está teniendo este programa es insoportable. ¿Qué ritmo? Nadie se quiere levantar de la mesa porque es un peligro, de hecho. Eiti. ¿Cómo estás, Harry? ¿Todo bien? Llegó tu momento, Eiti. Hola, ¿cómo estás, Marjorie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo en tu vida? Bárbaro. Mejor en la época de mi vida. Está todo bien, este mes es espectacular. Ay, qué barbaridad. ¿Soy Breno? Es una locura lo bueno que es este mes. ¿San Valen te pega bien? Me pega re bien, me encanta. ¿Cómo le decimos los amigos? Los amigos le decimos San Valen. Bien, no, el fin de semana padecí mucho de calor, boludo. Yo ya sé que es muy reiterativo y es muy en vol de hablar de la temperatura, pero condicionó toda mi vida, todo el fin de semana. Sí. Todo el fin de semana. ¿Qué hiciste para combatirlo? No pude trabajar. Eso que no jugaste de la Argentina. Lo demás que no hizo. No pude hacer nada, tuve que cerrar mi centro cultural, tuve que hacer un montón de cosas. Me parece muy importante, voy a bajar, un segundo solo, se las voy a bajar. Ese calor tiene responsables, ese calor también se juega en las urnas, ese calor es desmonte, ese calor es lotear el país, ese calor tiene responsables. Así que pensemos también, pensemos todo. Bien. Sí, la verdad que sí. Lo que dijo. Uh, la rebajó. La rebajé, loco. Lo que dijo. Lo que dijo. Lo que dijo, loco. Traja acá a mi tío, no para de eso. Mi tío ecologista. Mi tío ecologista. Viene con la lista verde, te la mete por la boca. Está muy politizado el tío. Le dije, ¿querés un cubito de hielo? Y me dijo, ¿qué lo vas a arrancar del perito moreno? Que se está cayendo a pedazos. Le dije, no, querés un vaso de coca. Pero bueno, está psicópata. Y curiosamente es uno de los pocos glaciares del mundo que no retrocede. Ay, Harry, vos y tu Wikipedia. Te juro. Chabón, estamos bromeando a gusto sobre la destrucción del planeta. Es lindo para meterlo en conversaciones. Mirá que yo soy como el perito moreno. Mirá que yo no retrocedo. Vamos, Bimbo. Mirá que soy frío y no retrocedo. Ante nada. Con esa energía, ¿querés saludar al oyente que tenemos en línea, Bimbo? Por supuesto, porque si hay algo que me gusta de la radio, que también se ve, es hablar con los oyentes que quieren hablar en realidad con Iti. Iti, buenos días. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Hola. Emilia. Emilia, gracias por estar acá. Bienvenida. Te dejamos con Iti, entonces. Bienvenida, perros. Y te dejamos con Iti porque tenés algo para contarlo o preguntarle. Tenías menos ganas de trabajar. Te voy a ceder con él. No, porque yo hablo mucho. Entonces tengo que... ¿Pero querés que preguntemos un par de cosas a Emilia? Hola, Emilia, ¿cómo estás? Tengo que conocer a Emilia un poquito. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. ¿En qué andas, Emilia, ahora mismo? ¿Dónde estás? Ahora estoy... Yo estoy en España. ¡Ah, qué pasa! Mirá. Mirá dónde estaba. ¿En qué parte? Internacionales. Majá. Estoy en Emilia, cerca de Valencia. Nadie terminó el secundario bien acá, no saben en qué lado. ¡Ah, qué bárbaro! Un beso a toda España, entonces. La parte europea de España. ¡Qué boludo! Obvio. ¿Y qué haces ahí, amiga? Bueno, me vine a España en realidad en el 2017 y bueno, después conseguí el amor y ahora soy de mami. Conseguí el amor. O sea, pará, te fuiste allá sin amor, allá conseguiste el amor y ahora tenés un bendito. Sí, sí, dos de... Ah, sí. ¿Cómo hacés rendir el tiempo, amiga, amiga? ¿Tenés dos criaturas vivas? Dos criaturas vivas. En cautiverio. Digamos todo, ¿no? Hay que mantener. Es un humano al que tenés que mantener vivo. Es un tamagotchi tipo otro level. Sí. Y aparte, en esta mesa de gente sin hijos, me encanta. Emi, 2017 fuiste ahí a España sin amor y 2023, que son seis años, tenés dos criaturas. Es como que metiste un... Un colegio. Un intensivo. Sí. Metí un intensivo. ¿Son con la misma persona las criaturas? Sí, sí, sí. Con la misma. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Uno se llama... El más grande se llama Bruno y la más chiquitita se llama Lucía, que tiene dos meses. ¿Y por qué te fuiste a España? ¿Por qué te fuiste? Yo me vine a estudiar, en realidad. Bueno, soy de San Luis y me vine a estudiar a Barcelona. Y bueno, y acá... Le estaba pasando bomba. Y bueno, nada. Me reencontré con un amigo que también es de San Luis, en realidad, que nos habíamos conocido hace un montón, en el 2011, en Sudáfrica. Pero en San Luis nunca nos habíamos visto. Qué viajera. Y de San Luis lo conociste en Sudáfrica. Es maravillosa la historia. Pero te avienta y desespera, porque si me tengo que ir a Sudáfrica para encontrarme con el pibe con el que fui al secundario, para después amarlo en Barcelona. Tío, necesito que estructuremos la chanda. No, nunca nos habíamos... En San Luis nunca nos habíamos visto. Nos conocimos recién en Ciudad del Cabo. Y ahí la vi con su novia y yo con una amiga. Y bueno, ahí nos hicimos amigos. Y después nunca más nos volvimos a ver como por 8 o 9 años. Y nos reencontramos acá en Barcelona. Pausa. Pausa. Y bueno. Esperá, vos querés... Llamás a una sección donde escribimos cartas a pedido. ¿Vos querés escribir una carta a esta persona a la que estamos hablando? ¿O es una carta que no tiene nada que ver con esto y me estás contando tu historia al pedo? No. No, no. Quiero escribir una carta a él. Ah, a él. Porque mañana es Zamba, como le decimos los amigos. Claro. Y ella le quiere comunicar cosas a su enamorado. Ok, entonces recapitulo. Son de San Luis, se conocieron, pero no se... En África. Pero no se conocieron. Después se conocieron en África, pero él tenía novia. Y ella una amiga, que también puede ser un problema. Una amiga pesada encima. Claro, y una amiga que puede ser un gran problema. Un yunque. Y después, elipsis de 8 años. ¿Qué pasó en esos 8 años? No, nada, todo bien. Seguimos así como en contacto por las redes. Ah, chateaban. Pero nunca más. Sí, sí, pero no, no. En San Luis nunca nos habíamos visto y no sé por qué no nos vimos, ¿me entiendes? Pero bueno, la cuestión es que nos volvimos a reencontrar mucho tiempo después en otro lado. ¿En dónde? En Barcelona, básicamente. ¿En Barcelona? En Barcelona. Consulta, ¿vos qué te fuiste a estudiar a Barcelona? Que no podrías haber estudiado acá. Sí, yo soy contadora y me vine a hacer una maestría en finanzas. Ah, y qué bueno. Sí. Qué inteligente. ¿Y laburás de eso ahora? Bueno, yo no pensé en quedarme, la verdad. No era mi idea quedarme acá en España. Pero bueno, la fui dando, qué sé yo. Después conseguí trabajo, después, no sé, las cosas de la vida me terminé quedando. Bien, Emilia, pregunta. ¿Cómo se dio el encuentro con él? ¿Y cómo se llama él? ¿El encuentro? Él se llama Martín. Martín. Sí. Y bueno, nada, en realidad, él estaba viviendo acá también, pero en Enia, no en Barcelona. Y fue un día y me llamó y me dijo, bueno, si no quería que nos juntáramos a tomar unas cañas o algo así. Y bueno, nos juntamos. Pero yo hasta ahí tampoco, no tenía ninguna intención, porque era como mi amigo, digamos. O sea, amigos no eran. Amigos no tan amigos, sí. Igual por algo en San Luis, donde está lleno de otra gente que los dos conocen, por algún motivo no se dio. Y cuando los dos estaban expatriados en un lugar extraño, construyendo sus vínculos de nuevo. Bueno, ¿dónde hay algo conocido acá? Este puntano me lo agarro y le hago dos pibes. Pues sí, pues sí. Y bueno, pasaron también mil cosas. Contanos algunas de esas mil cosas. Bueno, a ver, entre una de esas, porque él estaba ahí en Enia y bueno, iba a Barcelona bastante. En una de esas también me dice, bueno, que nos juntáramos de nuevo. Y yo, justo, él es de River, yo también soy de River. Y era el final de la Copa América esta, que al final no fue. Y me dice, che, ¿por qué nos juntamos a ver el partido en FK? Y yo digo, no, no, nada que ver. O sea, como que ahí no me gustaba, no tenía ni ganas. Aparte, bueno. ¿Qué Copa América? Y en Barcelona, que hay 10.000 bares, cayó justo en el mismo bar donde yo estaba viendo con mis amigas del partido. Y bueno, ahí quedé de rimar con él, ¿entendés? Y ahí fue donde él me dejó de tirar onda, me dejó de... Yo me perdí un poco, pero entiendo que ese partido fue medio crucial para que en un momento se termine el que fluya, digamos. Ella no fue, a ver, el partido no le importó tanto. Ah, ok, ok. Bueno, necesitamos un poco de... Sí, yo estaba viendo el partido en el bar con mis amigas, y él justo cayó al mismo bar, pero yo le había dicho que no, que no, como que no lo quería ver, digamos. En ese momento no me pintaba mucho, y él, porque yo le dije sí que no, pensó que yo era gay, digamos. O sea, que me gustaba la pinta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Cuando una mujer dice no, es lesbiana. No, ahí no me pasa. Cuando una mina me rechaza de hacer torta, porque si no, ¿cómo me rechaza? ¿Cómo te vas a decir que no? Aparte, le gusta el fútbol. No, no me dijo ni una receta de cocina en toda la charla. Debe ser una lesbiana. Ni lesbianas que son las lesbianas. Me encanta, me encanta. ¿Qué es lo que salís? Estás muy enojado, Iti. Sí. Bajó un capítulo. Pará, yo quiero saber que lo que preguntó Sofía acá del encuentro, el beso. A mí me encanta saber cómo es que dos personas llegan al beso. Necesitamos esos datos para la carta. ¿Cómo te llegamos al beso? Eso, claro. Bueno, nada. El beso se dio justamente en San Luis, porque ese mismo año, a fin de año. Carísimo. La mía. La mía. No sé, justo yo me estaba yendo de la fiesta, él justo estaba llegando y dió, hola, ¿cómo andás? No sé qué. Y bueno, y él me robó un beso en ese momento. Qué concepto, polémico. Sí. Sí. Pará. Sí, sí, sí. Pero que nos cuente, quiero detalles de cómo es el robo. A mí me gustó porque a mí ya me gustaba, digamos, entonces como medio como que también incité al robo del beso. Porque el consenso es el deseo, no solo decir que sí. Vos dejaste la moto con la llave puesta, digamos. Claro, tal cual. Así que bueno, y bueno, y ahí empezamos como el chateo, porque yo ya me volví a España y él recién llegaba ahí a San Luis y bueno, después, él se vino un mes después y acá, bueno, nos reencontramos de nuevo. Y ahí sí. Y justo después empezó la pandemia. Ah, por eso dos hijos. Ahora entiendo todo. Uno por año de pandemia. Tres años juntos, pero dos fueron de pandemia y sí, ¿qué vas a hacer? Terminaste en Marlín, terminaste en la casa de papel y dijiste, bueno, vamos a tener un hijo. Otra cosa me va a dar. Me va a prender las capitales de Europa. Escuchame, necesito que me lo describas un poquito a este muchachito. ¿Recordame el nombre? Martín. Martín. ¿Le decís de alguna manera? ¿Cómo le decís? Sí, qué sé yo, yo le digo gordi, qué sé yo, tincho, pero... ¿Cómo tincho le decís? ¿Cochincho o tincho? ¿Gordi o tincho? Martín, contame un poco cómo es, qué es lo que te gusta de esta persona, qué te enamora, qué características tiene. Todo. Todo. Emoji derretido. Es re bueno, qué sé yo, tiene muchísima paciencia, es re tierno. Sobre todo me encanta que cuando está así de la nada me manda un mensajito diciéndome que... Dice yo que me quiere, no sé. Ah, es demostrativo. Todo, la verdad que me gusta todo, sí. ¿Es gracioso? Es demostrativo. Es gracioso también, sí. ¿Baila bien? No. ¿Cocina? Baila mal. Bueno, también encontramos un... Al final cocina espectacular, en realidad cocina más él que yo, la verdad, porque yo, a mí no me gusta mucho. ¿Es hincha de...? De River, como ella. Ah, está bien, terrible, terrible. ¿Es fanático de algún músico, cantante, grupo? Sí, bueno, a él le gusta la música electrónica más que... Un drogadicto. ¿De quién es? No, está en el país correcto. ¿De quién es fanático, ponele? Ni puta idea, ¿no? De Catanio, digamos de Catanio. Sí, ponele. Sí, bueno, de hecho que lo había dado a ver varios meses. ¿Bruxa de la noche? No, pero lo más loco de todo, que te quiero contar, es que... Sí. Ahora, hace dos meses, nació mi bebita machista. Ajá. Y justo cuando yo estaba a punto de parir, pariendo, básicamente, estaba jugando Argentina en el Mundial, en el partido contra Holanda. ¡Qué timing! Durísimo, sí, cuarto de final. ¿Y qué pasó? Durísimo, la verdad. Y el partido estuvo durísimo y el parto estuvo durísimo porque... Estuvo cesárea. ¿Estuvo con vos? Y en el medio de... Sí, sí, él estuvo conmigo todo el tiempo, pero bueno... Después, bueno, yo entré al quirófano y el anestesista que me veía a mí re nerviosa me decía, yo, ¿qué tal de Argentina? Y me puso en el medio del parto y el partido. ¡Qué bien! ¡Cobar, no! Para que te calme justo ese partido. ¡No, para que me calme! O sea, cero calma. Sé que está por parir y va muy bien el partido, vamos ganando dos a cero. Se lo voy a poner ahora, minuto... Sí, sí, sí. Minuto 80. No, en realidad, justo cuando salió la bebé, hice el primer gol a Argentina y después cuando yo salí del parto y todo, bueno, fuimos, qué sé yo, con la bebé ahí estábamos letra y el martín me dice, ¡ay, acaba de empatar Argentina! Y yo como, ¡uy, no, bueno! Durísimo. Bueno. ¿Algún dato más que se nos esté escapando, Emi? Sí, algo que no te guste de él, si es que hay algo. No, no tengo nada que no me guste, la verdad. Raro. Raro. No le gusta nada. O algo que no sé si te gusta, pero decís, lo terminé queriendo, esto que hace, su sonido de ronquido a oso muerto, ya me gusta porque lo amo. El ronquido y el que deja tirada toda la ropa. Ajá, empiezo a hacer las cositas, ¿eh? Los cachos que yo con los huevos dentales. Pero en toda pareja hay uno de los dos que deja las cosas tiradas y otro que no hace, esa es la base del amor occidental. Sí. Y en heterosexual el tipo no encuentra, también. Su propia media nunca la va a encontrar. Qué feo cómo generaliza. Pero es cierto, no encuentran las cosas. En mi casa con mi señora es exactamente al revés. ¿En serio? Exactamente. Guau. Sí, exactamente al revés. No, bueno, pero, sí, básicamente lo que le quería decir, en realidad yo había llamado porque quería hacerle esa carta para cuando cumplíamos un año de casados, pero bueno, ahora dije, bueno... Pero pintó, pintó San Valentín, es el día de los enamorados. ¿Cuándo cumplió el año de casados? ¿Cuándo sería esa fecha, claro? El 18 de diciembre. Falta una bocha, olvídate. Pago con San Valentín. ¿Ya lo cumplieron el año de casados? Te dejamos en espera hasta el fin. ¿Lo cumplimos? 18 de diciembre. Pensé que se habían casado. Tienen un año y meses de casados, un año y dos meses de casados. Espera, tengo una pregunta. ¿Hijiste 18 de diciembre? Sí. ¿Hijiste 18 de diciembre? No, me pongo de pie. No, yo no lo puedo creer. 18 de diciembre se ponen... 18 de diciembre se ponen... ¿Qué está haciendo Martín? ¿Está trabajando ahora? ¿En qué anda? Él está viendo, seguro, la radio, porque siempre lo vemos. Ah, menos sorpresa. Bueno, es un gusto lo enganchó. Y es sorpresa. ¿Estamos llamando? Estamos llamando. Y es web calling. Menos sorpresa que chat de Fedeban. Quizá... Puede ser que el chabón justo esté en el baño. Sí. Y además la magia de lo que le vas a decir no lo sabe. Sabe lo que ella siente. Larga la visita al baño, porque arrancamos un rato acá ya. Ahí se escucha a los bendis. Hola. Hola, Martín. Sí, él habla. Martín, ¿qué tal? Mucho gusto. Estás recibiendo una llamada desde Argentina, desde Buenos Aires. Más precisamente desde Urbana Play. Un programa que se llama Perros de la Calle. ¿Conocés, Martín? Obvio, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Un gusto de saludarte. Mi nombre es Harry, estoy con Ebe, estoy con Sofie, estoy con Bimbo, estoy con Iti, el hermoso. Tenés que saber que es un programa que conduce a ti con esos, pero no está porque se está poniendo el pelo. Pero está en cuerpo y espíritu. Sí, está poniendo el pelo. Está largando el pelo colorado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. Sí, los conozco. Los veo por internet. ¿Estás mirando recién? No entiendo nada. Ahora te vamos a contar por qué te llamamos. Porque, claro, imaginamos que recién justo te agarramos haciendo otra cosa. ¿Estás al aire o...? ¿Estás al aire o no? Está salada. Está salada. Buena pregunta. Está salada. Buena pregunta. Bueno, un saludo a todos. Saludo. ¿Querés mandar un saludo a alguien en particular mientras tanto, ya que estamos? No, porque tengo mis papás acá que están paseando, así que no. Saludo a mis amigos de San Luis. Excelente. A la gente de San Luis, ¿sos de San Luis? Sí, señor. Manso. Perfecto. Bueno, eh... Bueno, en realidad no soy de San Luis, soy de la Tapa, me crié en San Luis, viví en Córdova. Bueno, este té que me está en la nombre de esa pareja hace 10 horas. Un hombre nómade. Martín, te llamamos por una cosa linda, que es que vos sabés qué día es mañana, Martín. Mañana. Es el día de la fundación de River. Deberías de saberlo porque es tu equipo, Martín. Mañana es 14 de febrero, Martín. ¿Y qué es el 14 de febrero, Martín? San Valentín. Ah, exactamente. Es el día de los enamorados. Tan atento. Y a nosotros nos llamó una persona que está muy... Una personita, me gusta cuando decimos en diminutivo, una personita muy enamorada de vos que quiere decirte las cosas, pero lo quiere hacer a través de nuestra mejor arma, que es el señor Iti, el hermoso, que se dedica a escribir cartas y a poner en palabras sentimientos que quizás acaso vayan mucho más allá de lo que uno puede expresar a veces con sus propias palabras. ¿Sabés de quién podemos estar hablando, Martín? Soy un grosso. Soy un grosso. Escuchá, Martín. Y pielgroso. Yo estuve charlando mucho tiempo con Emilia. Capaz la recuerdes. Capaz no, porque recién cuando te pedimos que mandes un saludo, mandaste a tus amigos, no a ella. Pero bueno. Capaz la recuerdes de éxitos como dos bendis. Capaz la recuerdes de éxitos como está casada con vos y te va a cagar a patadas. Escuchame, estuve charlando con ella un rato y yo absorbí como una esponja vieja de cocina todo el líquido de su afecto y te lo voy a estrujar encima en un baño de proporciones bíblicas de amor. ¿Estás listo para escuchar estas verdades? Sí, para eso estuvo el volumen de escuchar mis verdades. Sí, subí, porque si la voy a leer y no la vas a escuchar, la verdad que al pedo la escribió. No, pero está bien, está poniéndole buena voluntad. Vos estás enojado porque ella dijo que había no tenido que tomar unas cañas, entonces ahí te perdimos, porque a vos te puso de mal humor que usen unas cañas en vez de decir unas birras. Que usen en España. Pero decime a tomar una birra, sos de sanguí. Porque no es lo mismo, no es un litro de la esquina, es una caña así. Exactamente. Bueno, escuchame Martincito, te quiero mucho y te voy a leer esta carta que te escribí. Me voy a poner la piel de Emilia, no literalmente. Ciudad del Cabo, Barcelona, San Luis. Como una chica bond criada a base de priticola con vino patero caliente, galletitas mimosas y repeticiones del Chavo del Ocho, me fuiste cruzando en distintas y exóticas partes del mundo y seduciendo sutilmente por goteo. Algunos gustos son tan complejos que requieren tiempo para ser adquiridos, como cuando un adolescente prueba cerveza o fuma un bucho o toma café o escucha a la mosca por primera vez. Al principio puede ser vomitivo, pero después de un tiempo le encontrás el sabor. Así fue nuestra relación, una lenta danza de apareamiento entre dos lerdas tortugas ribotrizadas. Ocho años estuve chateando con vos, ni Fedeval chateó tanto. Hasta que llegó ese diciembre de 2019 donde nos dimos ese primer beso. Un primer beso que desencadenó el calentamiento global. Un primer beso que haría ver a los de Titanic como Rímolo y Soldán. Que hace que The Notebook suene como una anécdota contada por un cordobés en pedo. Ese primer beso, ese primer beso fue el Big Bang que creó el universo más tierno que haya existido. Pusimos quinta como un toretto marqueado y en tres años metimos un casamiento y dos niñatos. Estábamos apurados por recuperar el tiempo perdido. Como un tipo que sale a la cárcel y dice, che me voy a poner al día con las películas de Marvel. Pero ahora, pero ahora quería tomarme un segundo, un segundito chiquitito. Para elegir con estas tontas palabras un bello monumento a nuestro épico y epopechico amor. Para todo el mundo mañana es el Día de los Enamorados. Esa gente es estúpida porque celebra el amor una vez al año. Nosotros lo celebramos todos los días. Lo celebramos con cada beso. Con cada vez que nos agarramos las manos. Con cada cocina que me haces. Con cada paseo que hacemos con nuestras bendis en esta cheta ciudad donde vivimos. Con cada caña que nos tomamos. Tuvimos que alejarnos 10.850 kilómetros recién googleados por mí. De nuestra madre tierra hasta acá. Y que me creas lesbiana una corta temporada para que podamos escribir una historia juntos. Me gusta que hayas quedado tan traumado con la distancia entre nosotros que cada vez que te alejás un poquito de mí me mandás un mensaje tierno. Sos tierno a vos, Martín. Sos tierno como un osito bimbo recién lavado con su avisante. Amo tener una familia con vos. Amo que nuestro bebé haya venido con la copa bajo el brazo. Y te amo a vos. Nuestro amor es una impresión 3D de un amor de cuento. Quiero pasar mil años con vos. Tener 50 hijos y hacer que todos los días del resto de nuestra vida sean el día de los enamorados. Quiero que seas el muñeco de mi gallardo, el de Paul de mi Lionel. El pancito de arriba de mi pancito de abajo. En este sanguichito de pasión eterna llamado matrimonio. Te amo mi amor. Filma Emilia. No, no, no. Te juro. No, no, es increíble. Una gana de amar. Pero decíle cerveza a la cerveza. No le digas caña. Cipallo. Gente de patria. Martín, unas palabras. Pará que estoy cayendo de a poco. Está desmayado en el piso de amor. Se cayó, se derritió. Lo mataste. No, en el medio de le robaron el celu. Esta la terminó de escuchar un ladrón. No roban celus allá. No, sí, sí. No, no roban celus. Sí, sí. No, no roban celus. Muchas gracias, me encantó la carta. La voy a escuchar de nuevo porque es como que estoy tan nervioso que me perdí la cita. ¿Te pusiste nerviosito, Martíncito? ¿Te pusiste nerviosito? ¿Querés decirle algo a Emilia que está escuchándote? ¿Está Emilia ahí escuchándote? ¿Está? ¿Emi? Acá estoy, acá en el medio de aquí estoy. Gracias, Gaby. ¿Lorena sigue con piedra? ¿Todo bien o qué onda? Bárbaro. No, viejos murieron. Es romantísimo. Pero bueno, te quería llamar. Aproveché la llamada. Hay que entender que, claro, el amor es una cosa, pero cuando uno tiene hijos, es muy chiquito. La realidad a veces golpea más. Te lleva puesto. Estás pañales antes de que llegue y muy linda la carta. ¿Estás tenedor? Lo dejé hecho mierda cuando me fui. ¿Te representó la carta, Emi? Sí, no, genial. Me encantó. Por eso me encanta Iti, me encanta el programa. Y bueno, por eso quería llamar porque sabía que yo soy malísima escribiendo. Pero bueno. Para eso estamos. Para eso está Iti. Iti es tu muleta de la escritura. Mandar el recorte después. Soy tu avatar. Sí, la reescucha. Ojalá que sean muy felices juntos por el tiempo que dure su pareja. Siempre. Que puede ser eterno. Puede ser un día más. Como viene todo tan rápido, no sé si se acaba dentro de dos años o tenemos mil años más. Pero espero que... Sos muy romántico, Martín. Yo le mando un saludo. La verdad, sos muy romántico. No sabe qué día es mañana. En un cumpleaños. Abrazo grande, Martín. Abrazo grande, Emi. Espero que los chicos estén mejor de la fiebre y que pasen un lindo día de San Valentín. Beso grande. Los queremos mucho. Chau. 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 Estoy profundamente conmóvil. Ay, sos bárbaro, ¿eh? ¿No es esto? Sos bárbaro. Es difícil escribir y charlar, pero bueno, hago lo mejor que puedo. No, ese para mí es el mayor talento. Sí. Que en el mientras tanto, ¿tipaste? Y una carta re larga. Era larga, sí. Pero... Estás muy inspirado. ¿Estuvo tan buena? En un momento me dio náuseas de amor, lo cual... Necesito... Tengo una pregunta. ¿Estás atento a la risa? Bueno, nosotros no rimos mucho con esta carta. No, no. Martín se rió mucho. Martín se rió. Martín se rió mucho. Es todo lo que quería. Yo vengo a este programa para que Martín se ría. Porque escribir... Escribir una... Si no tenés un poema de Soldán, que son hermosos, pero bueno, acá había unas magias más para que se reía. Estuvo mencionado. Hace que Titanic se vea como así. A mí me gustó, quiero que seas el pancito de arriba y mi pancito de abajo. Porque ese, como para mí dos pancitos es como la imagen del amor. Y sin relleno, porque no quiero que haya intermediarios entre nosotros. Siempre alguno. Pan con pan. Siempre alguno ahí. Dos y media. Gracias, City. Gracias, City. Gracias, City.